Continuamos con esta programación especial con motivo de la cuaresma, un tiempo relevante para todos los cristianos, donde la Iglesia nos invita a parar, a reflexionar y a mirar más de cerca a Jesús de Nazaret. Seguimos con esta serie especial de programas en los que explicaremos de la mano de personas expertas cada uno de los días que envuelven la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el Sábado Santo y lo vamos a hacer con Álvaro Noz, profesor de la Facultad de Teología de Vitoria, responsable del Servicio Decesano de Animación Bíblica y fraile de la Orden Franciscana de los franciscanos, conocidos franciscanos por todo el mundo. En este día recordamos el silencio tras la muerte del Señor. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Y bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Bueno, pues nos vas a acercar a esta jornada tan importante, tan desconocida en muchos aspectos y clava en el cristianismo. La primera pregunta que le estamos haciendo a todos es la más básica. ¿Qué ocurrió este día? ¿Qué nos cuenta el Evangelio? Porque, bueno, sabemos que no hay Evangelio en este Sábado Santo, no hay una lectura como tal, pero ¿qué es lo que ocurre en este Sábado Santo? Bueno, es verdad que hoy no hay lectura, bueno, básicamente porque hoy no hay Eucaristía. En el Sábado Santo en el Sábado Santo, como todos sabemos, pero no deja de haber liturgia, no deja de haber palabra. Y en realidad sí que hay Evangelio. ¿Qué Evangelio hay? Cualquiera de los pasajes entre la muerte de Jesús y la resurrección. Cualquiera de esos textos en los evangelios en los que Jesús ya no está presente, pero en los que en esos momentos ocurren muchísimas cosas, cosas muy interesantes, cosas muy importantes, además, para nuestro momento eclesial, social, parroquial, familiar, laboral. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, te propongo el Evangelio de la sepultura de Jesús en el Evangelio de Mateo, ya que este año estamos con Mateo en este ciclo litúrgico, te lo propongo. Voy a leerlo brevemente. Dice así. Bueno, es un evangelio muy interesante. ¿Por qué es un evangelio muy interesante? Pues te cuento. Porque lo primero que dice es, pero habiendo llegado el atardecer. Claro, parece que es un evangelio que habla de muerte, pero vamos a descubrir cosas muy interesantes que pasan en el Sábado Santo, en el silencio de Dios, cuando Jesús ha muerto, cuando está todo perdido. Dice, habiendo llegado el atardecer, si uno analiza todas las veces que aparece habiendo llegado el atardecer en el Evangelio de Mateo, y por lo tanto uno tiene que leer de forma consistente esta misma expresión en este texto del Sábado Santo, nos encontramos que cuando ha llegado el atardecer Jesús curaba enfermos en el capítulo 8, cuando llegaba el atardecer por dos veces aparece en el texto de la multiplicación de los panes, contexto de compartir de vida, de Eucaristía incluso, aparece por supuesto en el contexto de la última cena. Cuando Jesús comparte lo más íntimo de sí mismo, cuando se parte y se reparte a sí mismo. Un momento muy importante. Muy importante. Bueno, cuando aparece esta expresión en el Evangelio de Mateo, siempre Jesús da vida y se hace vida para los demás. Luego que este texto de la sepultura de Jesús del Sábado Santo también empiece con esta expresión, apunta ya hacia la vida, hacia la resurrección, incluso si quieres hacia la Eucaristía, hacia el compartir, hacia el recuerdo de lo mejor de lo mejor que ha dado Jesús en su periplo vital con sus discípulos y con la gente pobre que se le ha acercado en Galilea y en Jerusalén. Lo segundo es que aparece que vino José de Arimatea. El anterior personaje que ha venido era Judas para entregar. José de Arimatea viene para la vida. Judas venía para la muerte. Pero este discípulo que de repente aparece, que no ha aparecido en todo el resto del Evangelio, de repente aparece un discípulo que viene y viene para realizar acciones de vida, de cuidado del cuerpo de Jesús. Es muy bonito, muy hermoso. Luego dice que era un rico. Ahí va. Pero no ha dicho Jesús que era más difícil que un rico entrar en el reino que un camello pasara por el ojo de una aguja. O sea, que era imposible. Y termina diciéndole la pregunta de Pedro. Pero entonces, ¿quién puede salvarse? Y le responde Jesús. Para Dios, para los hombres es imposible, pero para Dios nada imposible. Bueno, aquí asistimos a cómo Dios ha trabajado el corazón de una persona que en principio no podía entrar en la dinámica del reino. Es maravilloso. Nadie, absolutamente nadie, está desechado. Nadie es un sin remedio, ni siquiera un rico. Eso es maravilloso. Es un mensaje para toda persona, para todo ser humano. Haya hecho y tenga la condición que tenga. Haya hecho lo que haya hecho. Nadie desechado por Dios. Todo el mundo puede ser trabajado en su corazón por Dios. ¿No? Maravilloso. Este ha entrado en la dinámica del reino. Pues fíjate, otro elemento que apunta de nuevo a la vida. Tenemos además que él va desplegando una gran cantidad de acciones. Y esto es muy importante. No dice ni una sola palabra. Tampoco esas dos mujeres, esas dos Marías que aparecen al final. Los tres discípulos que aparecen en este texto no dicen ni una palabra. Muy bien, es el sábado santo del silencio. Perfecto. No habla Dios, no hablan los discípulos. Vale. Pero hablan las acciones. Un montón de acciones discipulares en orden a la vida. Pues eso de acercarse, pedir el cuerpo, haber venido para la vida, colocar en el sepulcro, tomar el cuerpo, rodar una gran piedra, estar allí. Unas acciones son dinámicas, otras son estáticas. Pero viene a decir, mira, los discípulos, en principio, tres pelagatos, un rico, despreciable, y dos mujeres, todavía más despreciables en aquella sociedad, no tienen ninguna autoridad, no tienen ninguna palabra, no tienen nada que decir. Frente a un Pilato, que es el que tiene la autoridad, la sartén por el mango. Pues bien, Mateo le concede a Pilato una sola acción verbal, que es la de ordenar que le devolvieran el cuerpo. Y las otras acciones, todas las otras acciones, las reciban a cabo los discípulos. Maravilloso, porque es un juego que hace Mateo, en el que nos viene a decir, mira, todo son apariencias. El que parece tener la autoridad, Pilato, no la tiene, solo hace una acción. Y los pelagatos, esos tres discípulos, pobre gente, son los que tienen toda la autoridad. ¿Y cómo la tienen? Realizando esas acciones en orden al desplegar el evangelio. ¿No? Más cosas. Aparece también un detalle muy hermoso. Marcos dice, cuando narra este mismo pasaje de la sepultura, habla del cadáver de Jesús. Para Mateo no hay ningún cadáver, hay un cuerpo. Eso también nos habla de una apertura a la vida. No hay nada que apunte a la muerte. Es otro detalle. No es un cadáver, es un cuerpo. De alguna manera sigue presente Jesús. Claro, sigue presente en ese cuerpo, pero sigue presente sobre todo también en las acciones que despliegan esos discípulos. Acciones muy sencillas, de cuidado de un cuerpo. No es más. Pero es muy hermoso esto. Y luego algún santo padre ha dicho que se podía ver aquí la Eucaristía. Tomar el cuerpo a que no suena. Claro, la Eucaristía. Incluso remite a la misma expresión que aparece en el relato de la cena. Tomás y bebed. Tomás, tomó el cuerpo. Bueno, pues en el sábado santo, donde está el silencio de Dios, donde todo está perdido, donde es el atardecer, en realidad todo habla de vida. También está presente posiblemente la Eucaristía. Bueno, a lo mejor es forzar un poquito el texto, pero es una cosa muy hermosa. Otra de las cosas muy hermosas que aparece, la piedra. El término griego que hay detrás de la piedra habla de Petros. Petros es una piedra frágil, una piedra que se puede romper, una piedra que esconde detrás el cuerpo de Jesús. Luego, la muerte a la que está confinado Jesús no es absolutamente impenetrable. Se puede acceder a ese mundo, a esa zona. No hay una separación absoluta entre la muerte de Jesús y nuestra realidad. No, no, la muerte es frágil, nos dice Mateo. Es muy frágil. Álvaro, es impresionante cómo nos has escrito este Sábado Santo, porque muchísimos oyentes seguramente no estén en este punto de interpretar así. Pero ha sido una interpretación muy bonita y muy cercana del Sábado Santo. Pero en este día, a pesar de lo que tú nos has comentado, parece que el silencio es lo que gobierna todo. Es la incertidumbre, la duda. También se nos dice desde la Iglesia que María es el Sábado Santo, que la Iglesia es María, que todos los discípulos han abandonado, que todo el mundo está desperdigado. ¿Qué significado tiene todo esto para el Sábado Santo, para hoy, para nosotros? Pues mira, te lo voy a explicar con, yo creo, con un par de apuntes muy breves, porque todavía hay un par de detalles en el texto que van en la línea de lo que me preguntas. El primero es, efectivamente, ahí habla de las dos Marías. La tradición dice que esa otra María, que no es María Magdalena, puede ser la madre de Jesús. Bueno, no lo sabemos. Pero ciertamente ahí está en silencio. Ahí está no solo las dos Marías, está la Iglesia en silencio. Y están estando, nada más. Es una cosa como muy pobre, pero donde se adivina detrás el gran amor que hay hacia este cuerpo, que ya está detrás de esa piedra, una piedra frágil. Pero estas mujeres están haciendo duelo. Llevan muy mal la muerte de Jesús. No la viven como José de Arimatea, que la vive de una forma un poco más positiva, un poco más dinámica. Bueno, aparecen dos expresiones para referirse al lugar donde está confinado Jesús. Aparece cuando, en relación a José de Arimatea, él habla de sepulcro. Pero luego, Mateo cambia el vocabulario y dice que las mujeres están sentadas en frente de la tumba. Luego, vuelve a hablar Mateo de la tumba. Dice que los escribas y fariseos fueron a pedirle a Pilato que pusiera una guardia en la tumba, porque iban a decir que no sé qué cuando iban a robar el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Luego, las mujeres van a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús. Bueno, estas mujeres llevan mal la muerte de Jesús, pero en el sepulcro aparece algo muy interesante, muy importante, que es el anuncio de la resurrección. Y entonces dice que las mujeres salieron no ya de la tumba, sino del sepulcro. Vuelve a cambiar el vocabulario. Claro, esto dice algo muy importante y es que un mismo lugar puede ser sepulcro en sentido positivo o tumba en sentido negativo. ¿Qué es lo que cambia de tumba a sepulcro? Ni siquiera la presencia de Jesús. Simplemente el anuncio de la resurrección de Jesús por parte de ese personaje, ese ángel que aparece en la tumba. Eso es algo que vehicula no sólo el ángel, es decir, Dios mismo, la palabra misma de Dios, sino la iglesia, siglo tras siglo, día tras día, ¿no? Vehicula constantemente el anuncio de la resurrección. La posibilidad de que tanta gente que vive las tumbas de la vida puedan cambiarlas a un lugar positivo de vida. Es verdad, sepulcro. El lugar sigue siendo ese lugar, ¿verdad? Con esas connotaciones. Pero pasa a tener una vivencia. La persona puede vivir esas situaciones desde lo positivo, desde la palabra, desde el Jesús resucitado. Y estas mujeres, esta María que guardaba silencio, que simplemente estaba allí, que vivía tan mal la muerte. ¿Cuántas veces vivimos mal la muerte? Las separaciones, los duelos. Dios, no importa, no importa, no hace falta ser héroes, porque a estas mujeres les saldrá justo a ellas, les saldrá resucitado en el camino este Jesús de Nazaret. Álvaro, para ir terminando, porque nos encantaría estar más tiempo, pero se nos va comiendo el programa, una última pregunta que le hacemos también a todos los expertos que venís aquí a comentarnos, a acercarnos a la palabra de estos días. Gracias. ¿Cómo vive la Iglesia el Sábado Santo? Es una de las preguntas. Y también, ¿cómo nos anima a vivirlo a todos los hombres y mujeres que seguimos a Cristo hoy? Porque el Sábado Santo es un día duro, pese a la interpretación que tú has dicho. ¿Cómo debemos de vivir este día? Mira, a mí me gustaría decir algo desde este texto. Y que yo creo que la Iglesia puede y necesita aportar a la sociedad de hoy en día. Porque el texto, que parece un texto de muerte, habla de vida en realidad. Ese atardecer es amanecer. Nosotros estamos en una realidad de disminución, por lo menos aquí en el occidente de Europa, ¿verdad? Una vida, una situación dura de descenso, de números cada vez más pequeños, de desánimo. Bueno, aparecen aquí solo tres discípulos, no los más importantes. Gente muy anónima. Decía antes en el texto del prendimiento de Jesús, todos lo abandonaron y huyeron. Pero no son todos, no todos le abandonaron y huyeron. Toda la vida, toda la historia de la Iglesia, aunque parezca un Sábado Santo, siempre permanecen discípulos y discípulas al pie del cañón, en medio del silencio, solamente con sus pequeñas acciones cotidianas, abriendo el horizonte, haciendo que el atardecer sea amanecer. Yo creo que ese silencio del Sábado Santo, que es el silencio de Dios sobre las víctimas del mundo, no es tal silencio. Si uno sabe, como pedía el concilio, leer los signos de los tiempos, a pesar de la reducción, a pesar de que es el atardecer, no es el atardecer, es el amanecer de la vida y de la resurrección. Y, bueno, tú no nos has comentado, ¿no?, cómo vivirlo, pero para ser más llanos todavía, nosotros ahora sabemos que el domingo llega, pero aquel Sábado, esos discípulos que decías tú, que la mayoría estaban fuera, ¿cómo vivirían aquel día? Bueno, lo viven en desbandada, claro, lo viven muertos de miedo, lo viven sin, es decir, con todas las esperanzas rotas, absolutamente rotas, ya no merece la pena nada, todo se ha acabado, ¿no?, todo. Pero lo importante, lo importante es que no son todos, esto es lo importante, ¿no?, que siempre hay un tocón del que van a hacer un pequeñito brote, ¿no?, un pequeñito brote. Y son esos discípulos, esos pocos discípulos, tres discípulos, fíjate, un rico, no son los más importantes, no son Pedro, no son Santiago, no son Juan ni Andrés, no, no, los menos importantes, los que pasan desapercibidos. José de Arimatea viene, no sabemos de dónde, y se va y no vuelve a aparecer nunca más. Son esos discípulos que no tienen relevancia los que animan al resto que están en desbandada, que están desanimados, que están rotos, ¿no? Claro, el sábado santo, una de las grandes tentaciones es vivirlo como se hacía antes, sábado de gloria, se decía, ¿verdad? No, no, es el sábado de gloria. Hay que resistir el desierto del sinsentido de tantas situaciones en las que Jesús parece no estar presente. ¿Realmente no está presente? Este es el gran reto. O, ¿cómo está presente? Lo hemos visto, ¿cómo está presente en este texto? Y ya no es un cadáver, es un cuerpo. Es decir, hay que aportar una cierta, o tenemos que hacer como discípulos y discípulas en este tiempo, aportar una cierta creatividad en las situaciones y en los tiempos que nos toca vivir en todos los ámbitos de la vida para inyectar otro tipo de lectura de situaciones, de dramas, de muerte, no solo muertes físicas, sino de sinsentidos que nos acosan en la vida. Álvaro, se nos acaba el tiempo. Nos estaríamos muchísimo más contigo escuchándote, porque de verdad da gusto, pero tenemos que dejarlo por aquí. Muchísimas gracias, Álvaro, por acercarnos y mostrarnos la importancia de este día del sábado santo muy desconocido. A vosotros. Y nada, te entenderemos en otras ocasiones por aquí, para que nos hables también de más citas de la Biblia, más episodios de la Biblia. Pues encantado. A mí me ha encantado ese atardecer. Ya nos hablarás de ese atardecer, de esos atardeceres que cuenta la Biblia, ¿vale? Encantado, encantado. Gracias, Álvaro. Bueno, pues podemos volver a escuchar esa entrevista completa en la sección de podcast de la web de La Diócesis, también en YouTube. Y esperamos que les haya sido de utilidad y les animamos a seguir escuchando los siguientes programas, donde seguiremos adentrándonos en el misterio pascual. Toda la agenda de La Diócesis, para estos días, la pueden consultar en www.dicesisvitoria.org y en nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en Cope Vitoria. Feliz jornada y provechosa cuaresma a todos. Un abrazo. Agur.